Ay corazón, ¿por qué no aguantas esta pena? No te destroces, soy tu gran facilidad No te acobardes con toda la pena ajena No te conozco esta gran fragilidad Ay corazón, ¿por qué no sigues adelante? Te ves muy triste y cansado de verdad Abre tus alas, vuela todo el horizonte Ya cuando vuelvas sentirás la realidad Ay que caramba corazón Te juro que más nada pudo ser No sé si es justo o tú tienes la razón Me queda claro que me has roto el corazón Ay que caramba corazón Te juro que más nada pudo ser No sé si es justo o tú tienes la razón Me queda claro que me has roto el corazón Ay que caramba corazón Te juro que más nada pudo ser No sé si es justo o tú tienes la razón Me queda claro que me has roto el corazón Ay que caramba corazón Ay que caramba corazón Te juro que más nada pudo ser No sé si es justo o tú tienes la razón Me queda claro que me has roto el corazón No sé si es justo o tú tienes la razón No sé si es justo o tú tienes la razón No sé si es justo o tú tienes la razón